Comisiones Obreras viene trabajando y trabaja por una reformulación del marco de las prácticas no laborales. En primer lugar, para construir un marco de calidad de las prácticas no laborales curriculares, es decir, aquellas que están asociadas a un programa formativo. Para ello queremos introducir que exista una retribución, que exista una garantía sobre la tutorización y que existan límites por tamaño de empresa para la contratación de becarios. Y por otra parte, todas aquellas prácticas no laborales que no tienen asociado, no están vinculadas a un programa de formación, llamadas extracurriculares, queremos que se tienda a su laboralización.